Bienvenidos a una nueva cápsula de Hashtag Eando. Estoy aquí por rebañar a ningún hombre, y menos un viejo de 50 años. No. Debido a la gran fama que está teniendo el reality show La Casa de los Famosos, transmitido por Telemundo, se nos hace casi imposible como medio de entretenimiento no hablar sobre esto por aquí. Así que estaremos estrenando una serie de videos dedicada a los acontecimientos más importantes y controversiales que últimamente están pasando en La Casa de los Famosos. Y bueno, todo parece indicar que el fin del Cuarto Tierra se aproxima y la separación de Lupillo es inminente. Y es que recientemente se vio y se escuchó a Ariadna Gutiérrez hablando de una forma algo despectiva sobre Lupillo Rivera con Aleska y Alana. Recordemos que en la transmisión del programa Anoche en Vivo, la producción nos mostró a los televidentes una serenata que Lupillo y Clovis le llevaron respectivamente a Ariadna y a Aleska. Una serenata con flores de papel incluidas, cabe destacar. En la serenata se vio a una Aleska muy conmovida hasta el punto de que lloró, aunque no se sabe todavía si lloró por el gesto de Clovis o por la voz de Lupillo, la verdad. Y también vimos a una Ariadna sonriente con Lupillo y supuestamente agradecida por el gesto. Sin embargo, lo que la producción no quiso al parecer resaltar en la transmisión del programa en vivo es que Ariadna, luego de que la serenata pasara, estuvo hablando con Alana y Aleska y llamó a Lupillo viejo de 50 años en un tono y con una expresión facial claramente despectiva, dando a entender que no está para nada interesada en él como algo romántico. De hecho, Aleska le menciona a la serenata que recientemente había pasado, a lo que Ariadna responde que no le importaba y que eso era problema de Lupillo. O sea, la serenata valió a más. No, a mí que me importa, o sea, problema de él. Esta conversación ha sorprendido a muchos del público, incluyéndome, porque hasta ahora lo que siempre habíamos visto de Ariadna con Lupillo era una versión de ella muy cariñosa y amable con él, que hasta se mantenía cerca de él cuando éste le decía halagos y hasta le confesó verbalmente que le gustaba y que estaba interesado en ella como algo más que una amiga, a lo que en su momento la colombiana había respondido, dándola a entender que estaba abierta a la posibilidad de explorar algo más allá que una amistad, pero fuera del programa porque supuestamente no se sentía cómoda haciéndolo dentro de la casa. Una respuesta que algunos de la audiencia creyeron, mientras que otros entendieron que era una excusa y una forma bonita de rechazar a Lupillo y ponerlo, como dicen en inglés, en el friendzone, pero sin expresarlo de manera clara, ya que no le conviene tener a Lupillo herido y despechado con ella dentro de la casa. Pues, seamos honestos, Lupillo Rivera y Maripilli Rivera pienso que son los dos concursantes más fuertes dentro del juego de la casa de los famosos actualmente y sobre quienes más se habla durante las galas en vivo. Así que a Ariadna le conviene tener la protección de Lupillo que ha tenido durante las últimas semanas, pero ya veremos qué pasa. Hasta el momento se entiende que Lupillo aún no sabe que Ariadna lo ve de esta manera y realmente no se sabe si en algún punto del programa se enterará mientras esté dentro de la casa. Aunque sí, sería interesante ver a un Lupillo independiente del cuarto tierra, ya que siendo realistas, él es el jugador más fuerte de ese cuarto y el líder de todos los miembros de ese cuarto. Así que sería interesante, como espectador, ver qué sucedería si, al igual que Maripilli y Cristina, Lupillo decidiera independizarse y jugar solo. Pero bueno, esto solo el tiempo nos lo dirá. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la forma en la que Ariadna se refirió hacia Lupillo en esta conversación fue despectiva o no lo ven así? ¿Piensan que realmente Lupillo tiene oportunidad de tener algo más que una amistad con la modelo colombiana? No olviden contarnos su opinión con respeto en los comentarios y recuerden darle like a este video, suscribirse al canal y darle click a la campanita para recibir más contenido de entretenimiento.